No manejar los programas sociales, todo lo que uno hace con un criterio de un partido político. Todos los venezolanos, pues, su aspiración es tener su vivienda propia. Que el Estado además le entregue su título de propiedad. No se trata de que usted le entreguen una vivienda, le den un papelito allí, sino entregarle su vivienda y entregarle su título de propiedad. El gobierno habla de unas cifras que uno muchas veces dice, bueno, pero si esas viviendas se construyeron en el último año, ¿por qué todavía hay familias damnificadas en refugios, en cualquier cantidad de hoteles? Porque de acuerdo a esas cifras, ya todas las más de 100 mil familias que estaban en situación de damnificado ya deberían tener su vivienda. Porque lógicamente la persona que está damnificada, que perdió la vivienda, es la primera que hay que darle una vivienda. Bueno, entonces, las cifras no coinciden, Eduardo. Ahora, más allá de entrar en una guerra de... en una discusión sobre cifras, el gobierno arranca a construir viviendas ya cuando vienen las elecciones, de un año para acá. Durante los últimos años se ha construido la menor cantidad de viviendas en muchos años cuando vemos de nuestro país. O sea, no llegaron ni a 30 mil viviendas por año. Nosotros pudiéramos construir 150 mil viviendas por año. Ahora, el tema es cómo las construimos, Eduardo. Si tú expropias la industria de cemento, si tú acabas con el tema de las cabillas, si tú acabas con la materia prima, si el Estado trata de apropiarse de todo para tener control político y al final lo que termina es debilitando la producción, ¿cómo vas a lograr las 150 mil viviendas o las 200 mil viviendas? Entonces, mentira. Entonces, aquí no se trata de venderle a los venezolanos una maqueta. O, mire, yo voy a hacer allá no sé cuántas miles de viviendas, sino realidades. Aquí no se trata de la promesa de hablar y hablar, sino lograr cosas. Pero ya tiene previsto, Capriles, ¿cómo le darías continuidad a esto? No, lo que te quiero decir, darle continuidad, yo lo he dicho. Ahí va el mismo tema de la ley de misiones, Eduardo. O sea, todas las personas que están en un listado, todo ese censo, cuando se levantó el censo de la misión vivienda, ¿qué le decía yo a las personas en Miranda? Vayan, inscríbanse. Inscríbanse porque nosotros necesitamos ese censo, porque no podemos perder tiempo. Ahora, tú puedes por un lado tener el programa de construcción de nuevas viviendas y por otro lado puedes tener un programa que nosotros desarrollamos en Miranda muy exitoso, que son los certificados de materiales de construcción sin deuda, que es el que tiene una vivienda, que la quiere reparar o que la vivienda está en malas condiciones y, bueno, el Estado interviene, facilita el material de construcción y por vida de la misma autoconstrucción se mejoran las condiciones de la vivienda. Con eso pudimos beneficiar a más de 156 mil mirandinos en tres años, Eduardo. Sin contar con recursos extraordinarios, ni fondos petroleros, nada. Con el presupuesto de la gobernación de nuestro Estado, limitado además, recortado, como han sido recortados los presupuestos de los Estados durante los últimos años. Por razones políticas. Entonces, yo creo que el tema de la vivienda, sin duda alguna, que es un gran tema donde el Estado tiene que poner todo su esfuerzo, pero donde tiene que involucrar al sector privado, al esfuerzo privado, para que realmente construyamos todas las viviendas que hacen falta y no en 50 años, Eduardo, sino hacerlo rápido. Nosotros estamos en una bonanza petrolera. El país tiene muchos recursos. Tenemos que hacer un buen uso de esos recursos. No regalar el dinero de nuestro país a otros países. No construir viviendas en otros países. Construir las viviendas que necesitamos aquí en nuestro país para después estar pensando en otros países. Entonces, el tema de la vivienda y todo el censo y todo, las personas pueden estar tranquilas. Yo lo decía además en estos días, le vamos a entregar además el título de propiedad, cosa que no hace el gobierno, y no le vamos a pedir nada a cambio. Aquí lo que se trata es de buscarle solución y ese es uno de los problemas que hay en nuestro país. La falta de vivienda de miles de personas, de millones de personas. Se calcula que son más de dos millones de viviendas que hacen falta en nuestro país. Imagínate el tamaño de la deuda que existe con los venezolanos. Más allá del tema de la vivienda, hablando de todo lo que han sido los programas sociales del gobierno, algunos se plantean que existe una contradicción por parte de la oposición. Cuando se habló de la reforma y una de las principales ofertas para la reforma era elevar a un rango constitucional todos estos programas sociales y muchos sectores de la oposición mostraron resistencia a que esto se hiciera de esta forma. Usted ha planteado elevarlo a un tema constitucional, todos los programas sociales. ¿No es de alguna forma reconocer el éxito que han tenido estos programas sociales en la gente? Mira, Andrina, yo soy de los que digo que los programas sociales no son suficientes. O sea, usted puede tener mucho más. Usted puede tener una vivienda, como le comentaba yo ahora a Eduardo, ay, yo tengo una vivienda y la vivienda está en buenas condiciones, pero si yo salgo de mi casa, me atracan y me matan, ¿de qué me valió tener la vivienda? O si yo salgo de mi vivienda y no tengo un sitio donde trabajar, ¿de qué vive la persona? Entonces, no podemos, en Miranda tuvimos y tenemos. O sea, hemos desarrollado, el tema social ha sido nuestra bandera y hemos sido más eficientes, más exitosos que el gobierno central. Pero hay un, para nosotros el gran tema, para que un programa social aborde a la familia, la asista, la proteja, la abrigue, es que después del programa social usted pueda tener su empleo. Su empleo estable, su empleo con calidad, su quince y último garantizado. Eso es lo que le permite a la persona realmente después progresar, que es lo que hoy no tenemos. Entonces, decir que es que, bueno, cuando se planteó la reforma, estaba metido el tema de los programas sociales. Entonces, ¿por qué ahora sí? Mira, la reforma, la reforma, le metieron tantos temas que cambiaban la constitución que al final los venezolanos tomaron una decisión que fue que no se hiciera la reforma constitucional. Ahora, pretender decir que, bueno, que es que como no se logró la reforma constitucional, entonces ahora no le podemos dar rango legal a las misiones, a los programas sociales. Bueno, es una gran manipulación. No, o sea, lo que es no querer reconocer que hubo, que el pueblo legislador se recogieron una firma, se presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional, no lo hizo el gobierno, lo hicimos quienes no estamos en el gobierno, tantos ahora no les gusta. Entonces, el tema no es que los programas sociales tengan rango legal, el tema es departidizar los programas sociales. Y yo con eso, en Trina, no estoy de acuerdo, porque los recursos no son de un partido político. Los recursos de Miranda no eran del gobernador, no son míos. Los programas sociales en Miranda no son del gobernador, son de nuestro pueblo, de todos. ¿Y qué debe hacer uno? Garantizar, velar, porque esos programas lleguen a donde tienen que llegar. Entonces, el tema de las misiones, perfectamente con un activar en la Asamblea Nacional, así como aprueban leyes que las aprueban de un día para otro, aprobar un proyecto de ley que se presentó además por iniciativa popular. Ahí está, yo no sé qué están esperando para aprobar. Honestamente, creo que es como una manipulación ya demasiado evidente. Vamos a hacer otra pausa en Democracia 2012, hoy con la visita del candidato presidencial por la unidad, Enrique Capriles Radonsky. Y al regreso continuamos con gestión. Creo que es pertinente hablar de la seguridad, sobre todo de alguien que aspira a ser presidente de la República y tiene gestión como alcalde y como gobernador. ¿Cuáles son los resultados que usted puede ver?